Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, un beso, un besito Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, un beso, un besito Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, un besito, un nagui Multiplata como un nagui, sé aquí Venden los adores que voy a seguir Que el anticón está lleno y llegaron los dos Y no les pague, al horizonte sale de puntaje No trajo un paticito pa' que le tengo tomaje Es que yo voy a hacer lo que ella cree que ella se sabe Porque el pelo quiere pero es que no te cae No trajo un paticito pa' que le tengo tomaje Es que yo voy a hacer lo que ella cree que ella se sabe Porque el pelo quiere pero es que no te cae Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, un besito, un besito Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé No trajo un paticito pa' que le tengo tomaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!